Doctora, todo esto viene también a colación y lo conversamos, además una doctora muy responsable, Marco Hernández muy responsable, bueno, porque no ha sido fácil estos dos últimos años, ¿no? Bueno, a BTV llega no sé cuánto servicio público de gente pidiendo, no sé, cosas para las convulsiones a los niños, por ejemplo, personas que tienen enfermedades recurrentes, eso es una realidad y yo sé que esto es muy difícil en un momento donde aparece el psique, donde está la sequía, pero la gente también quisiera saber qué se está haciendo para combatir esto y siempre lo hemos dicho, ¿no? Venezuela primero es uno de los países que más consume medicamentos, consumimos más que Brasil, más que México, todo el mundo sabe que aquí mucha medicina se va, es más fácil, decía aquel, no recuerdo qué invitado, pasar una caja de acetaminofén por la frontera hacia Colombia caminando y venderla en pesos y cambiarla en Bolívar que pasar una paca de harina, ese tema está allí, doctora, yo quisiera un mensaje para la población con respecto a ese tema. Sí, también, también tenemos un plan del desabastecimiento, efectivamente existe desabastecimiento de medicamentos, pero también queremos ser responsables en decir algo, no es que no tenemos absolutamente nada de medicamentos, el desabastecimiento se nota y se siente tanto y entendemos que la población lo siente porque cuando tú vas a la farmacia y no hay, tú sientes el desabastecimiento. ¿Qué es lo que ha estado con más déficit? Ese 25% de medicina que es de alta rotación y de alto consumo, ese es ese porcentaje de medicamentos y por tanto la población lo siente y entendemos que eso está ocurriendo, o sea, nosotros no podemos negar esa situación. ¿Qué estamos haciendo para allí? Ahí volvemos. El tema medicamentos tampoco es un tema que se pueda tratar solo desde el Ministerio de Salud porque tiene que ver con una cantidad de actores, ¿verdad? Entonces se ha conformado todo un equipo interministerial donde inclusive estamos conversando con la industria privada de medicamentos, en ese equipo, ¿para qué? Para crear entonces las condiciones para lo que es la producción nacional en concordancia con lo que hemos venido diciendo de estimular la producción nacional, ¿verdad? Para lograr una distribución adecuada y para todos esos elementos que se necesiten. Entonces, creada esa comisión. Luego realizamos una lista prioritaria de medicamentos. Y aquí viene una lista prioritaria de medicamentos que incluye los medicamentos esenciales, que hay una gaceta que el Ministerio tiene, de los cuales son los medicamentos esenciales, pero incluimos en esa lista prioritaria otros medicamentos como los oncológicos, como los medicamentos para algunas enfermedades que ya se estaban garantizando, que son las llamadas enfermedades raras, y toda una serie de medicamentos de alta rotación en la farmacia. ¿Qué implica esto? Que la lista es bastante amplia, tenemos más o menos 500 principios activos y eso nos va a dar por lo menos 2.000 marcas de medicamentos, ¿no? Entonces, vamos a tener una lista priorizada de medicamentos. Como otro elemento que vamos a hacer es el tema de la producción nacional. Entonces, fíjate, nosotros tenemos que la industria nacional para finales del primer semestre puede producir 319 millones de unidades de medicamentos. La industria nacional, que por supuesto es el 80% más o menos de los medicamentos que están en esa lista prioritaria. Vamos a importar entonces los medicamentos que no vamos a producir en el país. Eso es la misma sintonía de lo que venimos expresando. Estimulemos la producción nacional, tenemos capacidad instalada para eso. Entonces, se estimula la producción nacional y vamos a importar los medicamentos que realmente no tenemos capacidad productiva en el país. El otro elemento es la distribución. Tenemos dificultades en la distribución y lo hemos señalado. Entonces, estamos trabajando también de manera intersectorial en un plan de emergencia distributiva que también allí vamos a trabajar, inclusive con el sector privado, el tema de la distribución. Entonces, allí también. Bien, y por último, un elemento que además lo han utilizado para satanizar y para atacarme, el tema de la formación de nuestros médicos y médicas, de nuestros farmacéuticos y de la población venezolana en un plan de uso racional de medicamentos. Ahora, cuando hablamos de uso racional de medicamentos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que el uso racional es que te tomes una tableta del antihipertensivo en vez de tres. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de uso racional de medicamentos. Es evitar consumir una cantidad de medicamentos que la industria farmacéutica además promociona y que no tienen un valor terapéutico real. Y que por el contrario pudiera ser, así como decían las abuelas, peor el remedio que la enfermedad porque te puede dar reacciones adversas. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a la población? Tenemos que utilizar los medicamentos que realmente necesitamos. No tenemos por qué comprar de manera compulsiva una cantidad de medicamentos que en realidad no necesitamos. Yo voy a decir aquí un ejemplo, bueno, con el perdón de los calvos, por ejemplo. El tema de vamos a importar medicamentos para la calvicie en vez de medicamentos para oncológicos que son realmente necesarios. Entonces, en este momento, pues nosotros ese tipo de medicamentos que no son de un altísimo valor terapéutico, pues no los vamos a importar ni los vamos a producir. Vamos a producir una lista de medicamentos priorizados que permite realmente dar respuesta a las necesidades de la población venezolana. Todo eso se está trabajando en paralelo. Todo eso se está trabajando en paralelo. Y se va a informar en el momento correcto. En el momento que, exactamente. Ministro, un placer. Un gusto haberme tomado este café con usted.